Bueno, vamos a pasar a hablar de economía. Hoy arranca de nuevo el dólar soja. Algunos dicen, bueno, es parche sobre parche. Cuidado, dijo Kiel, que se va a convertir en una adicción. Y algunos sostienen, va a tener un impacto en el mercado cambiario. Quizá vaya a provocar una nueva suma del dólar paralelo. Para hablar de todo esto, vamos a conversar con el Salvador Di Stefano. Salvador, muy buenos días. Todo el equipo 830M saluda. ¿Qué perspectivas de éxito, entre comillas, tiene este, bueno, todo el mundo lo llama así, este nuevo parche? Buen día, un saludo a todo el equipo. Y bueno, dos cuestiones. El éxito no va a eximir de tener daño colateral. Porque, digamos, si hoy vos fueras agricultor, vos tendrías básicamente soja, trigo y maíz. Si por el trigo y el maíz te pagan un dólar de 170 y por la soja el de 230, te aseguro que vas a vender porque, digamos, por soja te pagan más que con los otros cultivos. Ahora, el tema es que seguramente vos vas a retener trigo y maíz. Ahora, lo que tiene que saber la gente son tres cosas. En primer lugar, el alquiler del campo, el 70% del campo argentino se alquila. Y la moneda con que se paga es la moneda soja. Con lo cual, los productores tienen que, les aumenta el alquiler. O sea que el dólar soja es un hood robin. Le sacan al productor para darle al rentista, en primer lugar. En segundo lugar, el dólar soja 2 le baja dos puntos de retención a los exportadores. ¿Esto qué quiere decir? Que le seguimos sacando retención al productor y se la sacamos al exportador. O sea, hood robin 2. Y hood robin 3, o sea, toda la suba de la soja, encarece el alimento a aquellos que engordan bovinos, porcinos y aves. Y hood robin 4 también le encarece, digamos, la vida al tambero que hace leche. Consecuencia de todo esto va a ser que vamos a tener más inflación, digamos, porque van a aumentar todos los derivados de los otros cultivos que no sean la soja. Y por otro lado, si lo mirás monetariamente, es correcto lo que vos dijiste, porque para entre 170, que es lo que vale el dólar oficial, y 230, que es lo que van a pagar, hay 60 centavos, que eso va a ser ni más ni menos que emisión monetaria, que también va a generar un impacto sobre precios y sobre brechas. Sí, pasó con el dólar soja anterior. Yo te quería preguntar, Rubén, cuáles son los incentivos que tienen hoy, porque escuchaba algunos dirigentes agropecuarios cuestionar la medida, porque claro, la vez pasada, después de que entraron en la liquidación del dólar soja, vinieron algunas consecuencias, como los castigos para aquellos que habían ingresado en el sistema. ¿Cuáles son los incentivos hoy para que lo hagan? ¿Crees que va a haber una liquidación importante? Mirá, en primer lugar, no soy Rubén. Rubén, Rubén. ¿Qué te dije? Salvador. Rubén. Salvador. Esperá, después te tengo que preguntar de fútbol, porque el sábado, yo te quiero decir algo, hablé con él el sábado, lo que sabe de fútbol, le hizo la formación a Scaloni, no te equivocaste en nada, así que después tenemos que hablar de fútbol. Bueno, dale. Dale, perdón por la confusión. No, el tema es el siguiente, el único incentivo que tiene el productor y aquel que guardó soja. Ahora, yo te comento, digamos, los productores levantaron la soja en mayo pasado y la mayor parte de los productores que tienen 200 hectáreas, 300 hectáreas, tuvieron que vender toda la soja para hacer frente a sus compromisos. O sea, hoy el que tiene soja guardada es un flaco que, digamos, tiene una espalda financiera espectacular, no es, digamos, el productor pequeño y mediano el que tiene soja guardada. Ahora, los efectos colaterales, sí, van a ser los mismos que el que tuvimos en septiembre, digamos, va a haber un aumento generalizado de precios en la economía. Hoy, para que vos te des una idea, ¿cuál es el costo de engordar un porcino? El costo de engordar un porcino son 2 kilos de soja y 5 kilos de maíz. Con este aumento de la soja, engordar un porcino te cuesta 360 pesos. ¿Cuánto vale el porcino en la plaza? En pie, 290. O sea, que todo lo que hacen porcino van a perder 70 pesos. En lo que hacen, por ejemplo, al pollo pasa lo mismo. Un porcentaje importante del pollo es también soja y maíz, con lo cual le van a aumentar los costos y va a perder plata. Por engordar, déjame que termine con esto y ya termino. Por engordar un ternerito, o sea, que vos lo tomás con 180 kilos, le empezás a dar maíz, soja, cáscara de soja y todo eso, y lo llevas a 340 kilos, perdés 15 mil pesos por animal. O sea, que lo que yo te voy adelantando es que lo que viene es una catástrofe para el mercado de la carne, que seguramente se va a evidenciar en mayores precios en la segunda quincena de diciembre. Sí, y pensaba también Salvador que, bueno, con los calores extremos también se complica, ¿no? Sobre todo la ganadería bovina, sé que es una complicación extra. Pero pensaba en estas distorsiones que apuntás, que en definitiva los parches sobre parches, bueno, generan una suerte de defecto en cascada que muchas veces no se ve cuando uno se queda en la superficie, en la primera línea, que es la noticia del nuevo dólar soja o del dólar soja 2 a 2.30. Entonces, mi pregunta es, primero, si esto nos genera una suerte de espiral especulativa, bueno, vamos a esperar el próximo beneficio y no liquido ahora porque seguro que si esto fracasa vendrá un dólar mejor. Y, segundo, ¿cómo se sale? Porque lo que vos describís es un desastre. Bueno, es lo que está viviendo el campo. Yo le agradezco a ustedes que me dan un micrófono para salir por aquí porque muchas veces la gente dice, mirá, digamos, qué suerte los sojeros le dan un dólar especial. Y lo que sucede en el campo, que no es todo soja, hay soja, hay ovino, hay caprino, hay ganadería bovina, hay aviar, hay porcino, hay tambo. Entonces, lo que no entiende Sergio Massa, lamentablemente, y lo digo con muchísimo respeto, es que en la economía hay vaso comunicante. Lo que vos haces en al, con un precio, te va a afectar en un montón de otros. Exactamente. Y él, ¿qué dice livianamente? Como, digamos, él no entiende nada del campo, lo único que su visibilidad llega hasta el obelisco. Dice que, digamos, él puede dar un dólar soja porque la soja se exporta. Y no sabe que la cáscara de soja se usa para el tambo, que se usa soja para los pollos, para los cerdos, para todo se usa soja también en el mercado doméstico. Entonces, este hombre o está mal asesorado o no entiende nada. La información que yo tengo es que va ahí lo que es el secretario de Agricultura, está pintado como un cuadro de Quinquela Martí. Y que, digamos, la gente del Banco Central tampoco fue tenida en cuenta para esta medida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo entendido de la aplicación de esta medida? Que el ministro ve una caída de actividad económica muy grande y necesita recaudar más. Más que un problema de dólares, este es un problema de recaudación. Porque las ventas están cayendo entre el 7 y el 10% en el mercado, en el rubro que se te ocurra. Y pregúntale a un comerciante, a un empresario, y esa caída de venta le está trayendo profundos problemas financieros. Y ese es el problema que tenemos hoy. Salvador, ¿y usted no sabe lo que sabe de fútbol? Yo le pido una línea para cerrar. ¿Cómo viste al equipo de Scaloni? Mirá, yo lo vi muy bien. Lo que pasa es que, bueno, una vez más, la magia del número uno abrió la cancha y después creo yo que lo de Enzo Fernández es espectacular. O sea, a mí me parece que ese chico tiene que jugar de movida el próximo partido y me parece que cuando vos ves al técnico y a Aymar prácticamente llorando, esta gente, digamos, tenía una cruz en Sisma muy grande. Probablemente creo que contra Polonia van a salir más aliviados y si pone un poquito más de juego en la mitad de la cancha, me parece que estamos para pasar de fase y termina primero. Gracias, Salvador Di Stefano. Bueno, hoy te vamos a contratar para los comentarios. Muchísimas gracias.